El último que llegó es Copito, que es un charito que lo donó una familia de acá en Ecochea, Dayana Barrio, así que bueno, eso es lo último que tenemos ahora. En realidad no es Minizó, es un reserva, un lugar de tránsito de los animales. Así que bueno, contento y la gente disfrutándolo a Copito. Bueno, tenemos la pava real que tiene cría, que tuvo dos, el papá, o sea el pavo real, bueno, alguna especie de gallina y gallos, los chivos y la atracción del parque que es Tincho y Toto, que es el que tiene Instagram, cuando vos ya no habías hecho la nota Daniel Carrión. ¿Tincho que es un coipo? Tincho es un coipo de tres meses y medio que lo trajeron de San Pedro. Cuando tenía más o menos diez días. Sí, tenía diez días. Diez días más o menos, ahora tiene tres meses y medio y bueno, muy mal creado. Toto es un chivo que también criamos guacho, que la mamá lo abandonó porque no se paraba, nació muy débil. Y bueno, lo tuvimos que criar con mamadera y bueno, la atracción, o sea, lo que más contención le dieron fueron Pinky, que es la galga que anda por ahí, y la otra perra que es Mini. ¿Y cómo es esta convivencia con estos animales aquí en esta reserva? Es hermosa, es muy linda, el despertar acá a las mañanas siempre tienen un, con una connotación distinta. Y con referencia a Toto, bueno, Toto es muy mamero, le gusta estar por todos lados, lo que pasa que últimamente él estaba acostumbrado a dar la vuelta al lago solo y ahora lo quiere hacer, pero como hay más gente lo tenemos que tener un poquito más restringido en sus paseos. Y después tenemos muchos animalitos que vienen, se recuperan y se van. Hemos tenido chimangos que se recuperaron y se fueron. Ahora trajeron una cotorrita que está lastimada el ala, cuando se recupere se va a ir. Hay palomitas heridas que también se van a recuperar y se van a ir. Y hay mucha gente que tiene animalitos que ya no los puede tener, como muchos conejitos, y nos traen acá, nos confían en nosotros para que nosotros los cuidemos. Y así que tenemos varios conejitos de distintas razas que nos han traído al cuidado nuestro. ¿Ustedes, Daniel, residen aquí mismo, en el lago de los cisnes? Sí, 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 sí. En la casita que tenemos acá y estamos las 24 horas, ya. Estamos permanentes y vivimos acá. Dejamos la casa nuestra en pleno centro y la verdad que estamos más que satisfechos, muy cómodos. La empresa nos trata bien, no nos exige demasiado. Por ahí nosotros dos somos muy exigentes y hacemos y hacemos y estamos más horas con los animales que nosotros dos juntos por ahí. El llegar acá para nosotros fue todo nuevo porque llegamos y a los 20 días que llegamos comenzaron a parir las cabras. Y no sabiendo nada de cabras tuvimos que aprender, así que aprendimos a asistir a los partos, a sacar los chivitos que nacían débiles como Toto y aprendimos hasta a ordeñar cabras. Aprendimos de todo un poco y vamos aprendiendo todos los días de los animales. ¿Y cómo es la reacción de la gente, de los visitantes aquí al lugar? La gente está muy satisfecha con el nuevo cambio que tiene el lago. Está muy contenta con que los animales se ven mucho mejor, que están mejor, que pueden interactuar con los animales que antes no podían porque los corrales estaban en distintas formas. Así que la gente está muy, muy contenta. El visitante está muy contento.